Hola, mi nombre es Marcos Ruiz, un saludo muy especial a todos mis amigos de la Escuela Sónica Que el Señor los siga bendiciendo, los siga usando Les quiero recordar un versículo de la Biblia que dice Así alumbre tu luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos No se nos olvide que Dios nos ha dado luz para brillar, así que brille duro, brille fuerte, brille largo Hasta luego